Autoridades del MTI del Departamento de Rivas aseguran que para esta temporada de Semana Santa, al igual que años anteriores, no aumentarán la cantidad de unidades de buses por la poca demanda de usuarios a la que se han enfrentado. En estas fechas, comúnmente aumentaban el número de flotas para que los connacionales viajaran hasta su lugar de origen y que pasaran sus vacaciones al lado de sus seres queridos. Nosotros hasta en abril del 2018 todavía movilizamos 130 unidades extras de nicaragüenses que venían de Costa Rica a pasar sus vacaciones aquí, pero esto vino a causar un gran atraso tanto en la economía del país como las economías familiares porque todo fue afectado y y estábamos nosotros ya tratando en el 2019 de nivelar la cuestión, ya la gente estaba empezando a agarrar confianza y para el 2020 nos estábamos preparando cuando nos cayó el asunto de la pandemia que fue, ustedes saben, a nivel mundial y que también nos causa, nos frena. Dispondrán sus servicios de manera interna en el departamento de Rivas, 170 unidades de transporte público para cubrir la demanda de turistas nacionales. Quendis también refirió que no habrá ningún aumento en el cobro de la tarifa del pasaje, aunque algunos transportistas de manera ilegal golpean el bolsillo del usuario en estas fechas de mayor demanda. Se espera que para evitar este tipo de irregularidades, el MTI estará realizando un plan de supervisión vial para evitar también el exceso de pasajeros. En ese particular, en la falta de respeto en el exceso de pasajeros o en la alteración de tarifas, estamos atentos para el exceso de velocidad, estamos atentos para eso porque tenemos nosotros ese plan integral de seguridad vial con la policía, la alcaldía, el ministerio y otras instancias para atender estos casos. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.